¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más a este subcanal Y bueno chicas, como ya vieron en el título Este día les traigo lo que es Siguiendo el tutorial de pues Una de mis youtubers favoritas Ya se los he dicho en otro video Que pues la verdad es que yo admiro muchísimo A lo que es Yami Le Doll Y a otras más, pero este día se trata de Yami Le Doll Así que pues como pueden ver Este día estoy recreando este maquillaje Y si quieren saber cómo lo hice Pues simplemente quédense a verlo Y pues si de casualidad Yami Le Doll Pasa por aquí Déjame decirte que soy una de tus Pues tantas fans Porque no puedo decir soy tu fan número uno Porque yo sé que tienes millones Y pues no voy a dejar atrás a las demás Pero realmente te admiro muchísimo Así que pues para mí es un honor Estás recreando uno de tus hermosos maquillajes De tantos que tienes Y la verdad me costó muchísimo Como así decidirme con cuál empezar Porque la verdad es que tienes tanto talento Que tienes tantísimos maquillajes hermosos Que pues bueno Pero al final dije ¿Por qué no? Uno de los últimos Así que esto es lo que resultó Así que espero no defraudarte Que te encante mucho Y besos a todos Simplemente vamos a comenzar Y ya tengo listo chicas Mi teléfono con el tutorial que voy a seguir Y lo primero que ella hace Es tomar su concealer Ella está utilizando uno de MAC Pero yo voy a seguir con Pues mi concealer de NYX Porque chicas Porque ese maquillaje sí Lo voy a hacer tal cual Como ella lo va diciendo Bueno eso espero Pero con los productitos que yo tengo Como siempre chicas Ahora esto lo estoy haciendo Con un pincelito así Súper sueltito Y también con ayuda de mis deditos Y pues ella está utilizando Una brochita algo así Le puse pausa Para aplicar lo que es su corrector Un poquito grande Luego ella se pasa a tomar Un tono para sellar El concealer chicas La paleta que ella está utilizando Es muy linda Pero no la tengo Así que voy a continuar Con esta pues Tono que es así como vainilla Como ella dice Pero de la paleta T Morphe Y vamos a sellar A toquecitos Créanme que este look Que ella nos dejó Me encantó Aparte que Yo La verdad es que Súper admiro Desde Tantos años atrás A Yamile Que chicas No sé Quisiera recrear Cada uno De sus looks Pero sería demasiado ¿No? Pero sí chicas La súper mega admiro El siguiente tono Que ella tomó Es un cafecito Y de mi paleta Sería este Y con una brochita Así como bien frondosita Y bueno A cruzar dedos Que me salga igual Con el primer color Que es el caramelo Vamos a ubicarlo En toda la parte De nuestra cuenca Mis chicas Un poquito más arriba Que el pliegue De nuestros ojos ¿Cómo vamos a hacer Ese marcado De sombra Tipo ola En nuestro párpado Les aconsejo Hacer ese pequeño Truquito Mis chicas De hacernos Este arco Así como Pues siguiendo La forma De nuestras cejas Y dice que lo vamos a hacer Más arriba Que pues Nuestra cuenca Siguiendo La forma De nuestra ceja ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo en el otro ojito, dice Yamilet. Y el tono que se le parece al tono que ella está usando, el segundo, es este. Bueno, dice que también lo vamos a usar con una brochita así, como gordita. Pero no vamos a difuminarla como hasta donde... Voy a regresar el video, chicas, porque yo creo que ya me estoy equivocando. Y sí, chicas, era en la cuenca que lo tenía que poner. Ella dice que tomó un pincel más finito y pues creó un poquito más de profundidad. Con el primer tono que aplicamos, chicas, con el cafecito. ¡Uf! Creo que ya le di suficiente profundidad. Así que nos pasamos al siguiente paso. Dice que de esa manera se le facilitó mucho más hacer ese degradado. La verdad es que Yamilet es una artista completa, total y rotunda, chicas. Ahora ella va a hacer el cuttree. Y vamos a ver cómo me va. Y ella está usando una brochita así pequeñita. Y vamos a ver cómo me va. ¡Gracias! Y ya está usando una brochita así pequeñita. Y esto, chicas, voy a seguir viendo. Vamos a ver qué paso sigue. ¡Oh, my gosh! A ella le quedó tan perfecto. Vamos a aplicar el primer tono vainilla que aplicamos. Dice como... Para sellar nuestro corrector. Así que manos a la obra. Chicas, yo me estoy ayudando de esta brochita para... Como sellar mejor en esta área del corte de la cuenca. Porque la brochita que había tomado, la verdad, no me estaba ayudando para nada. Y como no tengo la que ella tiene, chicas, pues hay que improvisar, pero... La verdad es que... La verdad es que Javile tiene... Oh, my gosh! Una... Súper práctica con el cuttree. Y yo siempre tengo que reparar. Yo sé que esto no se vale, chicas, pero... Voy a hacer un poquito de trampa. Y ahora ella va a pasar a hacer su delineado. Así que vamos a tomar nuestro delineador. Y este es de la marca Lour. Está súper bonito, la verdad. Seca completamente mate. Y tiene esta puntita. Que para serles muy sincera, me encantó. Porque nos ayuda bastante, bastante con la... Así ella lo hizo lo más pegadito. La parte de la puntita, chicas, es como un estilo de esponjita. Me encanta. Y otra cosa que ustedes saben que... Ok, así quedó mi delineado. Voy a seguir viendo. Yo creo que ella lo hizo muchísimo más recto que yo. Bueno, creo, creo. Es que lo hizo un poquito como más levantado, chicas. No lo quiero tan grueso. Sí, un poquito alargado, pero súper, 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 súper recto, mis chicas. Ahora, chicas, va a estar aplicando un glitter como en dorado. Así que vamos a ver cuál es el que yo tengo. Que más se le parezca al que ella está usando. Y el que yo estoy usando este día es By Kiss, RK By Kiss. Así que viene la parte más... Que no me tiene que temblar el pulso. Ella hizo un doble delineado y la verdad es que le quedó precioso. Este sí que lo voy a aplicar muy cerquita del espejo, chicas. O sea, si me ven muy cerca, no se asusten. Y muy despacito también. La verdad es que el de ella abría muchísimo, pero también dice que va a aplicar dos capas. Voy a aplicar una segunda capa y, pues, ya regreso porque quiero esperar que se seque un poquito y así. Y bueno, chicas, no sé si alcanzan a percibir el glitter. Yo acá sí lo veo. Pero bueno, voy a seguir viendo el tutorial. Ella ya aplicó lo que son sus pestañas y dice que está usando una de Bellulashes, pero como yo no tengo, tengo unas que se me hacen muy parecidas y son de Eyelur. Porque ya saben que esta marca, pues, es una de mis preferidas. La amo, la amo. Así que ya regreso. En este punto, chicas, ella ya está aplicando lo que es su delineador y también es en negro porque va a ser un ahumado, dice. Es de la marca Make O'Gip, es el negrito. Así que voy a estar tomando este delineador negro también. No me pregunten la marca porque no recuerdo qué marca es. Y ya se le borraron sus letritas. Y bueno, chicas, en este punto ella dice que va a hacer su base porque los ojitos ya están casi listos. Así que, pues, yo también me voy a pasar a aplicar mi basecita. Y como ustedes ya saben cómo la aplico, pues, nos vamos a pasar simplemente al otro paso. Y listo, chicas, ya tengo lista la base y el concealer. Así que nos pasamos al siguiente paso y vamos a ver qué es. Ella ahora está haciendo un ahumado con una sombra mate negra. Así que vamos a hacerlo porque este look dice que es como dramático y así. Y me encanta, me encanta, chicas. Voy a tomar este tono en negro mate de la paletita de BH Cosmetics. Y voy a empezar a, pues, aplicarlo poco a poco, chicas. Ella dice que desde el lagrimal porque se ve mucho más bonito. Así que así lo voy a hacer. No tengo la brochita que ella tiene que es mucho más pequeña. Pero bueno. Lo voy a hacer de poco a poco. Y sigo aplicando, chicas, así para profundizar mucho más. Y ahora viene la parte, chicas, más complicada que dice que saca un rabito del mismo ahumado. Vamos a jalarle como que un rabito al ahumado. A ver qué tal me sale. Y ella siempre con sus ideas, siempre de creativa. Y eso es algo que me encanta de ella, que es muy espontánea. Le surgen de la nada sus ideas y le salen unos looks preciosísimos. Es más, ¡guau! Hasta le aplicó también del mismo delineador dorado. Así que vamos a ver si lo puedo hacer. Hasta ahora creo que no me ha ido tan mal, tan mal. Bueno, creo, pero ustedes juzguen. Estoy pensando seriamente en conseguir más brocha. Yo lo voy a hacer con esta que es como para la ceja. Y algo así ella hizo su rabito. Ay no, chicos. Ay no, ay no. No lo quiero dañar porque hasta ahorita me encanta. Ay, ella está aplicando el pestañol. Y yo aún no he hecho la línea del dorado. Y voy a agarrar el mismo que ya apliqué arriba. Que no es tan bueno, por cierto. Pero bueno. Qué barbaridad esto. Qué barbaridad. No, no, no. Permítanme, permítanme. Vamos a empezar acá. Esto de las líneas y mi pulso. Bueno, ahí está. Siento que a ella le quedó un poco más delgadito. Pero bueno, lo importante es que se define un poco. Al menos eso creo. Así que voy a aplicar rápidamente mi máscara de pestañas. Y ya casi terminamos este look. Voy a estar aplicando Pickle Flair de Maybelline New York. Porque es la que yo tengo. Así que vamos a hacer el contorno. Y voy a usar el tono de siempre, chicas, de la paleta de Tarte. Estoy utilizando la paleta de Vietz Cosmetics. Y pues voy a estar guardando mis pómulos. También la parte del hueso de la mandíbula. Los laterales de la frente. Y con lo sobrante del pincel voy a hacerle un contorno también en mi nariz. Y también lo hace en su nariz. Con la misma brocha, pero... Qué práctica tiene ella porque yo no puedo hacer el contorno con la brocha grande. Y sin manchar el centro, qué barbaridad. Ella está aplicando un tono de rubor, algo así, chicas. Así que pues voy a aplicar este tono que veo que se le parece. Ok, ella utilizó lo que es la paletita de Huda Beauty, obvio, yo no la tengo. Así que voy a estar usando esta de NYX que pues la verdad me ha gustado mucho últimamente. Ella utilizó un tono como este. Y la brocha que ella tiene, pues tampoco la tengo. Y bueno, también voy a iluminar la parte de mi mentón que desde que hice copiando el tutorial de NYX Tutorials. Está aplicando así. Realmente se ve muy bonito. También voy a estar iluminando la parte baja de las cejas. El centro de la nariz. Uy, qué bonito le quedó. Esa paleta la quiero definitivamente. Vamos a ponerla en el mentón. Chicas, me encantó esta brochita para aplicar el iluminador. Más que la brochita de abanico, como digo yo, pero wow, qué hermoso. Ah, he aprendido algo nuevo, como siempre con Yamile. Dice que es de medio de las cejas. No sé si lo difumina, pero parece ser que no. Lo está aplicando en la punta de la nariz. He pausado este video más de mil veces. Dice que acá, sin unirlo. Y bueno, chicas, vamos a escoger nuestro labial. Ella escogió un tono guinda, así que yo voy a estar utilizando este que es de Rimmel London. Y así terminó ella su maquillaje. Este es un labial de la Splash. Está súper bonito. Es un tono vino increíble, mis chicas. Yo quise aplicarle un tono oscuro a este maquillaje, pero realmente ustedes pueden aplicarle un tono más clarito, un tono más nude. La verdad que se va a ver súper hermoso, pero no sé. Yo quise ya como que despedirme de esta temporada. Bueno, ya estamos en primavera, pero no sé, chicas. Maquillaje terminado. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya encantado. Y a la fan de Yami Lentor, les digo pues que también soy una fan y que lo hice con muchísimo cariño. No tengo ninguna malicia de colgarme de su fama ni nada por el estilo. Simplemente estoy siguiendo pues esta dinámica que se está dando en YouTube, que es recrear un tutorial de algún YouTuber. Y en este caso, pues, ¿por qué no? El de mi YouTuber favorito. Así que simplemente los invito a los que no están suscritos a suscribirse. Y que me regalen, como siempre les digo, su likecito mil de cariñosito. Y conmigo será hasta la próxima. Bye.